Tenemos al señor Ricardo Ceranero. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, señor Branca, ¿todo bien? Muy bien, fantástico. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Me corrobora si tenemos enganchado a Alfonso de Tandil? Está el señor Alfonso de Tandil. Perfecto, bueno, la verdad que es una maravilla esto. Bien, nos vamos a Tandil, a la queridísima ciudad turística de Tandil, para hablar con Alfonso Fernando, que es el dueño de la cabaña Valle de los Siervos, porque bueno, todos sabemos que Tandil es uno de los destinos principales que tiene la provincia de Roseli y también la República Argentina en materia de turismo. ¿Cómo te va, Alfonso? Muy buenas tardes, Ricardo Ceranero, Leo Uranda, te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, muy contentos. En el día de hoy hemos tenido la visita del Secretario de Turismo de la Nación, aquí en el complejo, que vino a recorrer las instalaciones. Una visita descontracturada, hablando de la actualidad del turismo, de todo lo que se está haciendo en la Argentina. Y particularmente en Tandil, se ha formado un equipo de trabajo desde Nación, pasando por provincia hasta el municipio, donde todos laburan mancomunados y nos bajan a nosotros los prestadores turísticos por ahí los programas y intentamos irlos llevando a cabo. Estuvimos en Tecnópolis el 6 de junio presenciando el seminario sobre accesibilidad en turismo e intentando replicar todos esos conocimientos aquí, bueno, para que el turismo sea sostenible y Tandil siga creciendo, ¿no? El Secretario de Turismo estuvo hoy, el Secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, estoy hablando, estuvo hoy por la ciudad de Tandil y recorrió entre ellos el Valle de los Cerros, y de los Ciervos y otros establecimientos que hacen al desarrollo del turismo y la cultura de Tandil. Estuvo reunido también con la asociación de Cabañas, estuvo reunido también con la gente de Aventura. Es decir, ¿qué sensación le dejó a ustedes en este trabajo en conjunto que vos planificabas o que planteabas recién de provincia por un lado, Nación por el otro, el municipio en conjunto con el sector privado? ¿Qué sensación le dejó y qué están necesitando ustedes de Nación? La verdad, liderazgo estamos necesitando y es lo que vimos reflejado en la reunión de hoy. Alguien que nos diga hacia dónde ir y seguir esa línea, y creo que vamos por el camino correcto. La verdad que Gustavo Santos, al hablar, transmite una energía que da ganas de salir a pelear. Sí, sí. Y haber sido un buen comandante de guerra en épocas pasadas. O buen arrencador en un partido de rugby, ¿no? Exactamente. Y bueno, nada, lo estuvimos conociendo en Caminos y Sabores hace 20 días en una reunión informal en el stand de Tandil, y dijo yo los voy a visitar, y efectivamente, pocos días después, vino a visitarnos aquí a Tandil, y bueno, disfrutamos de un día hermoso, gracias a Dios el día acompañó mucho, y nada, la verdad muy contentos con su visita y honrados, ¿no? Sí, Alfonso, sin ninguna duda que siempre el secretario Santos dice que el turismo, y mucho de lo que estamos en este sector sabemos, y que es así, que el turismo es una de las grandes fuentes de productividad de la República Argentina y uno de los motores para el crecimiento. Y ustedes también se prenden y se suben a este carro, como dice él, cuando uno corta una hoja de papel, corta de un lado y de otro. Es lo mismo el sector público que el sector privado, junto para tirar del mismo carro hacia adelante, para sacar el sector adelante, ¿no? Y este es un sector productivo que tiene permanentemente, que está permanentemente en crecimiento. Ustedes también, ustedes han pasado de ser un destino de unos pocos días al año a ser un destino ahora todo, pero todo el año. Hoy por hoy, cerca del 13, 14% de los ingresos de Tandil son provenientes del turismo. Tandil es un destino que se inventó a sí mismo, digamos. Sí, sí. No, Tandil tiene muchas cualidades, desde su gastronomía hasta la atención de su gente. Este año salimos galardonados como la ciudad más hospitalaria de la Argentina, por el sitio TripAdvisor. Y eso no es casualidad. Y hoy por hoy, en turismo lo que se está buscando es eso. Otra de las frases, parafraseó Santos, el paisaje lo hacen las personas. Y Tandil tiene eso. Somos muy receptivos. Claro. Cuando un turista nos visita, intentamos que se sienta mejor que en su propia casa. Claro. Que el supermercado que hay en Tandil sea mejor que el supermercado que tiene a la vuelta de su casa. Que el restaurante que visita en Tandil sea mejor que el restaurante que tiene a la vuelta de su casa, para que tenga ganas de volver. Una sola vez puede venir a casi cualquier ciudad. Intentamos que a Tandil vuelvan. Claro. Claro. Y eso lo ha logrado. Porque ustedes siempre le están dando un valor agregado. No solamente al visitante que llega todo el año a Tandil, sino también a la propia gente que vive en Tandil. Han integrado al propio tandilense al sistema y a ver que este sector productivo que es el turismo también le puede dar beneficios a la comunidad. Eso es lo bueno y siempre se están reinventando, como decís vos, Alfonso. Tandil tiene una característica también muy interesante, que tiene actividades y también precios y tarifas en hotelería y en gastronomía para todos los gustos y bolsillos de un hotel en el centro hasta estas cabañas que son tuyas, Valle de los Ciervos, donde la naturaleza está a flor de piel, es una naturaleza pura permanentemente y que el turista se siente como insertado en la propia naturaleza. Eso es lo importante que tiene el destino. Yo creo que la gente que vive en Buenos Aires tiene la necesidad de venir a Tandil. Ya no estamos hablando que es un lujo. Tienen la necesidad de volver a conectarse con lo natural, con el campo, con la sierra, con los animales, con los olores. Ya es una necesidad, me parece, y bueno, nos beneficia la proximidad. En cuatro horas de auto estamos con unos paisajes impensados. Hoy el ministro nos decía qué lindo lugar, qué lindo paisaje, y yo le digo, Gustavo, visitar las cataratas, visitar el glaciar Perito Moreno. No, no, me dice, pero ustedes están a cuatro horas de Buenos Aires. Claro. Y es una ventaja competitiva que tenemos por ahí contra otros destinos. ¿Dónde fueron a comer? Sí, sí, usted, seguí, por favor. Cualquier persona agarra un auto y en cuatro horas está desconectado de la vorágine por ahí de la ciudad. Sí, como dice el director de Turismo, Alejandro Borrón de Don Medio Tanque de Nasta, ya estás en Tandil desde cualquier lado de los otros emisores tan importantes. ¿Lo pudieron llevar a disfrutar de los sabores de Tandil, que es el clúster quesero, el cervecero, el clúster del dot, la denominación de oreja del salame de Tandil, a Gustavo? Hoy estuvo recorriendo, sí, estuvo en Siquet, y de Siquet se fue una tierra de safranes. Son dos experiencias increíbles para cualquier persona y todo siempre con precios muy accesibles. Entonces, tenemos una gastronomía increíble, con unos valores muy accesibles, por ahí distintos a los de Buenos Aires. Y eso el turista lo ve, lo nota y por eso vuelve. Porque dice, pucha, a ver, salí a comer esta comida en Puerto Madero, me hubiera costado cuatro veces más. Y por ahí era una cena para un día, que habían ahorrado en sus vacaciones, y dicen, no, vamos a ir, volver a ir mañana al mismo lugar a probar otro plato, porque realmente no costó lo que creíamos que iba a costar. Claro. Bien, estamos hablando con Alfonso Fernando, dueño del Valle de los Ciervos, la presencia de hoy de Tandil, del secretario de Estado.